Buenas tardes, bien, bien, bien. Estaban recién hablando con Gonzalo Sosa, delantero de Melipilla, también hizo varios goles en esta campaña. ¿Cómo se vieron los momentos previos? Analizaron ya al rival, me dijeron que vieron el partido del triunfo sobre San Felipe. ¿Cómo se manejan en estas horas previas al partido? No, y este partido más tratando de descansar, recuperar energía y ya vimos el rival, lo vimos con San Felipe, después lo estudiamos un poco y tratar de manejar la ansiedad, dejarla para el día del partido para poder descansar bien, ¿no? El registro, si uno va a la historia del campeonato, jugaron solo un partido que fue en Copiapó y fue triunfo de Melipilla 3 a 1. ¿Cómo se arreglaste de eso? No, nos ganaron bien, fue un partido medio atípico, me echaron ese partido, mal expulsado, entré en el segundo tiempo, me echaron mal, bueno, después me la sacaron a la sanción, pero nos ganaron bien y bueno, después veníamos por la revancha, pero se suspendió por todo el problema social. Así que bueno, se toma, este va a ser un partido totalmente diferente y vamos a intentar sacarlo adelante. La presión está, la mayoría cuando uno conversaba con los jugadores de la categoría que iban a jugar esta liguilla, decían que el primer partido era el más pesado, era el que tenía toda la presión, que efectivamente te juegas una campaña completa que se va en 90 minutos, ahora ya por lo menos te sumaron otro partido. Sí, aparte con la ventaja deportiva que le dieron a los equipos que supuestamente terminaron más arriba, porque terminaron supuestamente más arriba, porque no se terminó el torneo. Y aparte después de tantos días y meses sin jugar, el ritmo, los nervios y todo eso juegan contra, pero lo pudimos sacar adelante. Está con el retorno, así que queda libre y dispuesto Maxi Quinteros para las preguntas del panel. Hola Maxi, buenas tardes, Cristian Basaure por acá. Hola, ¿todo bien? Todo bien Maxi, gran temporada tuviste, fuiste el segundo goleador detrás de Matías Pinto del 2019. El equipo menos batido, perdieron solamente Andrade, que fue a Cobreloa y Castillo, que fue a Morni. Mantuvo una base, ¿no? Alman 2. Me gustaría meterte un poquito en la cancha, ¿cómo ilumbra el partido ante Melipilla? Un equipo también pragmático, que también mantuvo base. ¿Por dónde crees que puede pasar y cómo se le gana a este equipo de Adomaitis? No, es un gran rival. Creo que fue el mejor equipo en la segunda rueda, si mal no escuché o vimos el año pasado. Así que bien merecido está. Y vamos a intentar con nuestras armas, con lo que nos trajo hasta acá, tratar de doblegarlos, ¿no? Maximiliano, ¿cómo estás? Hola, Claudio Gustíos. Para mí, Deportes Copiapose ha transformado un equipo muy querible desde el punto de vista de dónde está enclavado la historia del técnico Alman 2. Tu historia personal, además. Y además que se ve como en las historias que uno lee en los libros y que le gusta reportear. Estos goleadores que llegan, quizás con poco cartel, que hacen una vida, que hacen una historia y que al final se termina transformando en los héroes. Como pasó en el pasado encuentro tuyo, en donde notaste dos goles, en donde nos contaste esa linda historia que tiene que ver con tu familia. ¿Qué tanto te puede motivar toda esa historia? Recién escuchábamos a Gonzalo Sosa de que viene su segunda nena en camino. Él está concentrado con el celular a alto volumen porque en cualquier momento le puedes decir que la nena viene en camino y que la nena va a nacer en medio de esta liguilla. El factor familiar para ti, ¿cómo incide en esta motivación para lograr este ascenso a la primera división? Hola Claudio, buenas tardes. Bueno, felicitación a Gonzalo, que esperemos que salga todo bien lo de la hija y que venga con mucha bendición. Y después, creo que la mayoría de los jugadores no tenemos que sobreponer a esas cosas. Bueno, lo mío fue un poco más duro, pero en fin, la vida sigue y la motivación es siempre recordar a Santi o a mis dos nenes que tengo ahora, a mi señora. Y eso es motivación siempre extra, que te lleva a sacar cosas que tal vez uno ni sabe que tiene adentro, pero que bueno, se den reflejadas con los partidos. Como lo sacaron el otro día, Maxi, ¿no? En un momento complejo que le empatan el partido y uno piensa, bueno, se derrumban y apareció esa fuerza extra de la que estaba hablando. Sí, la verdad que sí. No esperábamos el empate, el partido estaba controlado, fue medio un error nuestro. Pero bueno, tuvimos la valentía de ir a buscarlo y tuvimos premio. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Nesla Hassan por acá te saluda. Hablábamos recién de tu historia, de cómo has ido surgiendo. Lo contábamos también en el partido que estuviste incluso a punto de abandonar el fútbol en dos ocasiones. A los 11 años falleció tu padre y ahí estuvo tu mamá firme para apoyarte, para que siguieras en el fútbol. Y después, en la segunda ocasión, cuando nace Santi, nace con algunos problemas muy importantes de salud. Y también estuviste a punto de abandonar el fútbol, pero ahí fue tu señora la que te dijo, no, vamos adelante. Vivieron mucho tiempo con el sueldo de ella. Son dos mujeres, me imagino, pilares en tu vida, en tu carrera en el fútbol. Me imagino que cada vez que puedes lo agradeces también. Pero es preguntarte por cómo se lleva, porque es un ejemplo de vida, un ejemplo para todos los niños que hoy miran el fútbol, que quieran ser profesionales como tú. Y es un poco que le hables a ellos de cómo se puede superar una historia que es tan complicada, que es tan difícil de llevar, con momentos tan duros como lo que has vivido tú. Pero acá estás, siendo goleador, con el sueño también de subir a primera. Sí, sí, bueno, mi vieja me bancó, sería quedó sola, somos cuatro hermanos, y ella siempre laburó, trató de darnos lo mejor y me apoyó en lo que es el fútbol. Y después, bueno, mi señora, cuando no tenía club o tenía que ir a jugar a ligas menores, también me bancó. Y bueno, sin duda que las mujeres que tuve en mi vida, mi mamá y mi señora, fueron gran artífice de esto que hoy está pasando. Así que le estoy muy agradecido a ellos. Y en ese tiempo que estuviste sin club, fuiste administrativo, también estuviste limpiando algunas piscinas, ¿no? No fue fácil. Sí, sí, sí. La verdad que sí, eso me dio más ganas de jugar al fútbol, porque el jugador de fútbol está acostumbrado a entrenar tres, cuatro horas, y la verdad cuando salís a ser un empleado más, que tiene que cumplir horario y todo eso, se complica. Pero en las oficinas, ¿qué era? ¿Era limpieza, era salvavida? ¿Qué era, Maxi? Yo pensé que era salvavida. No, en la oficina era administrativa, pagaba cuentas, depositaba cheques, hacía cosas bancarias, y en la pileta trabajaba de, les ponía cintita a los que entraban, sería. Me mostraban el ticket y yo le ponía la cintita. Ah, como control. Más entretenido jugar fútbol, ¿no, Maxi? Sí, sí, abajo del sol estábamos, 12 horas, te mataba. Te iba a preguntar, Maximiliano, porque viendo la jugada, viendo el partido, son 90 minutos, es o avanzas o te vas, es decir, margen para error no hay, y la expulsión de tu compañero de Juan Jaime por el calzón chino que le hace a Castro, uno la puede tildar, te lo digo con harto respeto, pero es una expulsión torpe que está de más. Y después, generalmente, los jugadores hablan con ustedes, piden perdón, ofrecen disculpas y todo. Pero, ¿habló él con ustedes o no por esta expulsión? Sí, sí, nos hizo correr, le dijimos, necesité correr demasiado porque la cancha es muy grande, el estadio nacional. Pero yo creo que fue como un malentendido, el jugador de ellos hizo un poco de show, le bajó un poco el pantalón, pero en forma de chiste, tampoco de que creo que Juan se sobrepasó. Bueno, después, él después reaccionó, el de Barnechea reaccionó, pero tampoco fue tan grave, creo que con una amarilla para cada uno se solucionaba, y bueno, se hizo más grande porque por ahí lo estaba viendo todo el país y todo, pero creo que no hay que darle tanta trascendencia porque no fue tan grave como parece, ¿no? Y Juan sí se disculpó, pero bueno, le dijimos, no vas a tener más ganas de molestar a nadie, le digo, en los partidos. Así que bueno, él está penado y lamenta mucho esto, ¿no? Maximiliano, sácame una duda, tú eres argentino claramente, pero ¿tienes nacionalidad chilena? Sí, sí, soy argentino y bueno, mis abuelos son chilenos, que ellos me criaron, serían en Buenos Aires, y justo se dio la casualidad que cuando vine acá a Chile, mi mamá me dijo, ¿por qué no averiguas lo de la ciudadanía? Yo le dije, dale, más, y al final me la terminó andando y me la dieron en, ya el año pasado ya me la concedieron, así que soy ciudadano chileno ahora. ¿Y la actuación tuya, la última, motivó a algunos llamados telefónicos de gente que quizás comienza a ver a Maxi Quinteros en otra estación, en otro club? No, 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 no me llamaron ahí, me llamaron cuando terminó el torneo, pero ahora, recién ayer me compré el teléfono chileno, así que vamos a ver si me llaman en estos días. ¿Puedes metificar lo de Colo Colo entonces, no? ¿De todos lados que llegaba a Colo Colo? Sí, no sé, sí, me mandó un compañero de usted, ¿puede ser? ¿Cristian no era? ¿Sepúlveda? ¿Cómo era? ¿Sepúlveda no? Por lo menos nosotros no. Ah, no, no sé, bueno, me mandó uno de CF, no sé quién, que cubría a Colo Colo y yo le dije, ¿qué? Le dije, como que no lo tomé a gracia, pero calculo, Colo Colo lo trajo a Blandi, tiene otros jugadores jerarquía para traer, mirar a Quintero que está en Copiapono. ¿Por qué no tiene nada de malo el goleador de la B? ¿Por qué no puede ser el goleador en Colo Colo? No, obvio, obvio, yo no le tengo miedo a ningún desafío, pero bueno, no sé, es como primer año y que te digan Colo Colo es como medio fuerte, ¿no? Hablando de desafíos, Deportes Copiapono ha estado en primera edición, porque te habrán contado que primero era regional Atacama, y que ellos descienden, después terminan bajando tercera edición y no vuelven nunca más, y aparece este Deportes Copiapó. ¿Se siente la presión de quizás el hincha antiguo regional Atacama, del R-Con-A? Sí, a lo primero te lo hacen sentir un poco, porque la gente quiere regional Atacama sería, pero ahora creo que con esta campaña se están cariñando de nuevo, porque no dejamos de representar a la ciudad, y ahora estamos sintiendo el apoyo de los Copiapino, y bueno, esperamos tratar de a ver si soñar con que puedan jugar en primera, ¿no? ¿Y promete goles mañana, no? Hagamos un campalache, una bolera, una camiseta, depende de los goles que hagan. Bueno, si hago... no, para... no lo dan. La producción después, la producción se hace ganar. La Lilla se la doy, se la doy, cuando termine la Lilla se las doy, pero no, lo importante es que gane el equipo, que haga Basoler, que haga... el que juegue, que haga goles y que pase Copiapodo, eso es lo importante. Práctica esta jornada y entran ya concentración completa, me imagino. Sí, estamos encerrados acá, pasamos del entrenamiento a la pileta, masaje, bici, elongación, entrenamiento, estamos concentrados en esto. Bueno, todo el éxito entonces, que tenga el tiempo, ya me imagino, casi... Dime, ¿sí? Solo si hay penal, ¿quién patea? Pregunto por lo que pasó. ¿Quién patea? Lo decide Basoler, lo decide. Nosotros lo bancamos a muerte. Ah, muy bien. Basoler, ¿sí o sí? Él decide, si él lo quiere patear, lo va a patear porque sigue siendo muy importante para nosotros y lo valoramos como tal. Así que decide él. Muy bien, pero si hace un gesto ahí mientras toma la pelota y se da vuelta, mira a alguien. No, si él mira, él decidirá, pero tiene toda la confianza de todo el equipo para que él decidir si lo patea o no. Muchas gracias por estos minutos con pelota parada y bueno, el éxito y que salga todo bien mañana. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Saludos.